Señor yo te imploro ferviente y rendido a ti que eres padre de la humanidad para mis delitos generoso olvido y para mis penas más conformidad para mis delitos generoso olvido y para mis penas más conformidad cruzo por la vida siempre meditando porque todos gozan mientras sufro yo mientras todos pasan riendo y cantando yo pido limosna por amor de Dios mientras todos pasan riendo y cantando yo pido limosna por amor de Dios Música Vivo triste y solo por los arrabales no tengo más casa que un triste portal más llorar no puedo ni mis grandes males Señor ya no puedo que horrible es mi mal más llorar no puedo ni mis grandes males Señor ya no puedo que horrible es mi mal Música Sin padre ni madre ni amigos ni hermanos devoró en silencio mi propio dolor Y siempre que el cielo levantó las manos pidiendo consuelo me llenó de horror Y siempre que el cielo levantó las manos pidiendo consuelo me llenó de horror Música Música